¿No fue para el colmado que tú saliste? ¿Era para el colmado que yo andaba? Para el colmado yo te vi hablando con Steven en la esquina Él me estaba preguntando algo de la universidad, cálmate, ¿qué pasa? ¿Qué preguntándote algo de universidad? Yo te he dicho a ti que tú no puedes hablar con nadie Tú no tienes que estar hablando con gente en la calle ¿Pero qué te pasa? Calmate, tú solo eres algo de la universidad Camina, camina para la casa, ven Pero, pero... Suéjame, pero yo no soporto más esta situación, me tienes cansada Cuando tú dejes de hablar con personas en la calle Entonces esta situación va a cambiar Celando sin razón, tú no me viste haciendo nada malo Ah, Celando sin razón Claro Es que tú no tienes que hablar con nadie Yo te lo he dicho a ti de mil maneras No te quiero ver hablando con personas Yo no tengo derecho a socializar No Solo voy a hablar contigo aquí Te vi hablando con Steven y no me gustó ¿Qué van a pensar las personas en la calle cuando vean a ti hablando con gente? Que estoy hablando con él Porque era hablando que yo esta mañana estaba haciendo nada malo Me tienes cansada Cansada, te lo he dicho, Danisa No te quiero ver hablando con personas No lo puedo creer Y tú lo sabes como yo soy Tú lo sabes Es que tú solamente eres mía Tú no puedes estar hablando con nadie Ni nada de eso Solo estaba hablando Mira a ver si tú cambias O busca a ver lo que tú vas a hacer Porque ya estoy cansada No voy a hacer nada Tú eres que tienes que dejar de hablar con personas en la calle Solamente te digo eso No lo puedo creer Contigo no hay forma De verdad que no No te soporto ya Mira, Danisa Ah, yo te mandé a llamar Tú crees que yo no sé Esas discusiones que tú tienes con Danisa ¿Eh? Uno se enfermo ¿Hasta cuándo tú vas a estar con eso? Hasta que yo sepa Que ella no esté hablando con hombres en la calle Ni nada de eso Ay, muchachos No sea así ¿Por qué? ¿Por qué ella habla con alguien? Eso no significa que ella esté con algo raro No, es que a mí no me gusta eso, mami Si ella es mi esposa Tiene que respetarme a mí Y no está hablando La vi ahorita que fui a buscarla Dice que salió al colmado Y la encuentro hablando allí con Coso El muchacho de ahí ¿Pero por qué ella está hablando con una persona? No significa que ella tenga algo con él Tú estás mal Yo te lo estoy diciendo Tú la vas a perder a ella Por eso Yo no la voy a perder Porque si yo la estoy celando Es cuidándola Para que no me haga cosas mal No, así no Así no se cuida Y así no es que se quiere la persona Usted tiene que demostrarle confianza Pero así no, mi hija Y para eso es que usted me llama, mami Yo pensé que usted me iba a decir algo Pero eso mismo Ahora, ¿tú la quieres perder? Yo no la quiero perder Pero ¿y qué usted quiere que yo haga? Porque si soy yo Mira, yo sinceramente Si soy yo que me tratan así Acabamos Porque debe de haber confianza Entre la pareja Ahora, si tú ves algo raro Yo no te digo Pero esa muchacha hasta ahora Que yo sepa No se ha oído ningún cuento raro Esa muchachita Una muchacha seria hasta ahora Bueno Así es que deja esos celos Eso yo espero que sea así ¿Tú lo sabes que es así? ¿Tú lo sabes? No te voy a hacer algo ahora Bueno, y mira, a ver Piensa lo que te dije Si tú no quieres perderla No, tranquila Bueno, ya lo sabes Cuídate por ahí Ay, no, Luisa Ya yo no aguanto esta situación con Alfredo No puedo más Bueno, mami ¿Tú no has hablado con tu madre Sobre lo que está pasando? No, no, no Yo todavía no le he dicho nada Mami, se vuelve loca Yo siendo tú, mira Yo no estuviera con un hombre así Porque por eso fue que yo terminé Con el marido mío ¿Tú lo sabes? Ay, no, esto se lo... Por nada Me vio hablando allí con un chico Y ya él se volvió loco Por eso Bueno, él está F*** con eso De verdad que sí Yo no soy una F*** enfermiza Ay, no Yo no sé cómo tú aguantas eso De verdad que no No, ya yo no puedo más No sé qué haré con él De verdad Mira, a ver Si tú hablas con tu madre sobre eso ¿Tú crees que mami tomaría eso muy mal? No, pero es que ella por lo menos te va de un consejo O te lleva para su casa No sé, algo Porque tú no puedes estar con ese hombre Aguantándole todo eso De verdad no sé qué voy a hacer Quiero hablar con mi mamá Pero no quiero Porque es que yo sé que ella se va a sentir muy mal Yo pasando por esta situación Y de verdad que ya no aguanto más Bueno, pero tú sabes que tú Estás sufriendo eso callado aquí Sí Tú tienes que hablar también Porque dime También te encuentras hablando con alguien Y te la p*** pues por ahí Sí No, y ahorita viene Y ya dice que tú Me estás trayendo mandado Cualquier vaina sin venta Porque él ve cosas donde no hay Así no De verdad que no Bueno amiga Piénsalo Y te habla con tu madre Yo me tengo que ir hoy Está bien Gracias por venir Danice ¿Cuándo era que tú pensabas decirme Lo que está sucediendo Entre tú y tu esposo? Ay Dios mío Mami ¿Cómo usted se da cuenta de eso? ¿Cómo que cómo? Tú sabes que todos los comentarios Que se dicen por aquí en el barrio Siempre lo sabe uno No, no Yo no quería que eso llegue a suceder Dímelo Ah, pero lamentablemente ya llegó Cuéntame ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes? Es que mi esposo es muy serio Es demasiado diría yo Él cualquier cosita ya Es otra cosa para él Oye lo que te voy a decir Tienes que tener mucho cuidado con eso Sí Tienes que tener cuidado Porque mira Por eso es que están sucediendo Tantas cosas ahora Por los A mujeres Y los hombres Y yo no quiero que vaya Y te suceda nada malo Sí, yo no entiendo Por qué se está portando así Porque él no era así Yo no sé qué fue lo que le pasó Ten mucho cuidado Si es que tú también Estás haciendo algo raro por ahí No, mami ¿Cómo usted cree? Yo no le doy a ningún motivo Para que esté así Bueno Mira Ten mucho cuidado De que vaya El hermano tuyo Y sepa eso No, no, no Porque tú lo conoces bien Y tú sabes cómo es Por eso no quise decírselo a usted Yo De mi boca No va a salir Una sola palabra de eso Espero, mami Pero mira Me siento muy incómoda Por esa situación Que ustedes dos Están viviendo ahora Yo sé, mami Por eso no quería decírselo Y yo se lo voy a decir a él también A ver qué ustedes van a hacer O qué él piensa hacer Porque que yo sepa Tú eres una muchacha Que no Anda por ahí Viéndote con la gente Ni eres Pero Dauri Tú como hermano de Danisa Tú crees que eso está bien Lo que ella está pasando Con el esposo de ella ¿Qué está pasando, Danisa? ¿Qué le pasa a ella? Bueno, tú quizá No sabes O quizá ella no te ha querido Comentar nada Yo no sé, yo la llamo Ella siempre está bien ¿Qué es lo que pasa con ella? Ay, pero ese hombre, mi amor Donde quiera Que la vea hablando con alguien ¿Le hace un show? ¿Cómo que le hace un show? Y ellos están tan así Y escuché Que hasta la mañana Por estar Uno se lo enfermizo Que tiene Una cosa que ni mami Nunca le puso la mano a la muchacha Ya lo sabe Ay, pues Mira, a ver si tú haces algo Porque yo le dije a ella Que no se pusiera A estar aguantando esto ¿Y cómo esa muchacha No me llama a mí? No se lo dice Quizá Para que tú no te metes en problema Quizá, diría yo Es que por ella Ella sabe Es que ella sabe Que yo no como cuento con ella Ella lo sabe ¿Cómo ella se pone No? Bueno, yo te dije Como tú eres su hermano Y te preocupas por ella Gracias y te lo agradezco Que tú me lo haya dicho Gracias Pero yo voy a resolver eso Tranquila Mira, a ver si tú haces algo Porque yo voy a llamar a mami O voy a ir a la casa A ver si ella le dijo A ver si ella lo sabe Yo no creo que mami lo haya sabido Y no me haya dicho Yo como amiga de ella No quiero que le vaya a pasar nada Tú sabes Por eso yo te lo dije Que no fue en son de chimes Tampoco Ella y yo vamos a hablar Cuando nos topemos Tranquila Bueno, hablamos Está bien Pero, ¿qué es lo que a ti te pasa con la hermana mía? Pero, Dauri ¿Y cómo tú vienes así? ¿Qué es lo que a ti te pasa con la hermana mía? Pero que a mí no me pasa nada con Danisa Me dijeron que la estás maltratando Ella tiene familia ¿Qué es lo que tú estás pensando? Suéltame, Dauri No, ¿y quién te dijo eso? Yo te voy a decir una cosa Que yo no llegué a la casa Si le encuentran que es una ruñecita muchacha Que mi mami nunca le puso la mano Pero tú dices Dale, dime Yo nunca le he puesto la mano a Danisa Si tú lo sabes No, yo no sé nada Porque yo no vivo con ustedes ¿Quién fue que te dijo eso? Yo no sé Te pucha cuenta Que ella tiene familia ¿Quién fue que te dijo eso? Para que te viste un conflicto conmigo Fue, oíste Es más, oye, te voy a decir una cosa Yo en mi casa En la casa de ella no te quiero Porque sacan esa alquiler Yo ya te meto a ti allá Para que tenga una idea Allá Ve a sacar la ropa Te voy a esperar en la casa Más te digo Te espero allá Oye, ¿y por qué fue que tú no me llamaste? Me dijiste lo que estaba pasando contigo Y él es mi madre o tuyo Porque yo sé cómo tú eres Como yo soy Claro Porque yo soy tu hermano Y yo soy que tengo que velar por ti Y tú tienes más nadie que velar por ti Yo sé que no Mami, me voy a hacerle frente Yo sé que no Yo sé que no, pero por eso mismo Yo sé cómo tú eres Es que no, es que tú no debes dejarte maltratar Tú tienes que llamarme Mira, fulano, está pasando a ti esto Yo quise Me está tratando así Me dime, ¿qué fue? Yo quise y no quise Porque tú sabes cómo tú eres Yo sabía que tú Lo iba a enfrentar Yo lo frené ya Yo frené, hablé con ella Y le dije que no lo quiero aquí en la casa Tú o te vas conmigo O se va él de aquí Tú vas a ver lo que vas a hacer Yo me voy y yo no lo aguanto tampoco O se queda tú Una de las dos No los quiero juntos Para que te evite un conflicto entre ellos Que cuando vuelva No voy a hablar con él con la boca Yo le expliqué también a él Yo hablé con él Que ya yo no lo aguantaba más Yo me voy Yo le dejo su casa Ve lo que tú vas a hacer Tú me dices Te vengo a buscar o algo Yo no sé Tú me dices Sí, sí Yo cuando arregle el bulto Ahora yo te llamo Para que me venga a buscar Dino a ver Puedo decir Ya yo no cuento más Está bien, está bien ¿Para dónde tú vas, Danisa? Me voy de la casa Yo te dije que me iba Pero cómo así, mi amor Que te vas de la casa No, vamos a hablar No, tenemos que hablar nada Yo demasiado hablé contigo Y tú con tus celos ahí Por nada Sin ninguna razón Ya, mi amor Perdóname No, no te perdón Dauri habló conmigo Yo sé que él habló contigo O él me viene a buscar Ya yo no soporto más Pero podemos arreglar las cosas Yo voy a cambiar Por favor, no te vayas de la casa ¿Cuántas veces no hablé contigo? ¿Cuántas veces te dije Que yo no estaba haciendo nada malo? Ya, yo voy a dejar esos celos Lo siento De verdad, lo siento mucho Y espero que la próxima mujer Que te toque Tú no estés con eso Pero, Danisa Adiós La Biblia dice Que los celos Vienen del enemigo Así que el que cela No está con Dios Vamos a llevarnos bien Como pareja Tratarnos bien Amarnos Consentirnos en todo Pero no es necesario Llegar a estos términos Así que no olviden Que este video lo hicimos Para llevar un mensaje positivo A toda la sociedad Y que Dios te bendiga